¡Elizabeth! Están llegando más miembros a esta gran familia Y eso es gracias a que ustedes están compartiendo los videos De verdad, miles de bendiciones Y muy agradecida por eso que ustedes están haciendo Gracias para que cada día esta familia siga creciendo Mi corazón es bellos Ustedes saben que esta es mi sala Bueno, lo que me sigue Este es el área de la sala En el día de hoy estamos aquí Porque vamos a darle unos detallitos de primavera Si se, ya que esos videos debí compartírselo mucho antes Para que tuvieran esas ideas Si querían hacerlo en su hogar Pero, ustedes saben que yo estoy reparando muchas áreas Que todos esos videos están en el canal Y también aparte de eso trabajo Así que el tiempo se me vuelve un poquito escaso Porque entonces tengo que reparar las áreas Para luego decorarla Porque como estaba la casa Ustedes saben que es rentada Estaba en muy mal estado Pero, le estamos poniendo bella Y le estoy compartiendo estos videos De verdad, de todo corazón Con mucho amor Pero sobre todo para que ustedes vean Que, como decirles Que poquito a poco podemos ir arreglando Nuestras áreas en nuestro hogar En mi caso esto es rentado Pero quizás que tiene una suya Y la puede poner mucho más linda Quizás que esta Así que mis corazones No se muevan de ahí Sigan compartiendo los videos Si no se han suscrito Suscríbanse Dejen su dedito arriba Y dejen Activen su campanita Mis corazones Y ustedes saben Miren este bendición Mis corazones Comenzamos Miren corazones Ahora mismo está así la sala La tengo vacía Este Y vamos a estar decorando esta área Ahora mismo Comenzamos Miren corazones Quiero mostrarles Bueno Así está La entrada Para ir para el baño Que sería este Y esta Que es la misma cortina Era la misma que tenía En la otra casa también Este Para la habitación principal Y esta es la otra habitación De este lado Esta le puse esta cortina O sea Son las mismas cortinas Que tenía en aquel lado Miren Esta pared Es la que voy a estar colocándole El papel Que me sobra Me queda todavía Un pedazo de papel Este De papel tapiz Le voy a mostrar ahora Bueno Aquí tengo los elementos Que voy a usar Para subirme Esta Esta cosa Y este es el papel Bueno Y aquí tengo Miren ya El engrudo hecho Y Que esto se prepara Con agua caliente Para pegarlo Y este es el material Le voy a mostrar Le voy a mostrar El El pegamento Que es este Miren Este es el pegamento Sale a Vamos a ver si se ve ahí 150 pesos Y se llama así Que yo estoy utilizando Pero hay de diferente marca Este Se prepara con agua caliente Vuelvo y le digo Se caliente el agua Le echa Como una harinita Que viene adentro Y con eso Se pega Queda así Bien pastoso Bien pastoso Quería mostrárselo Creo que no se lo había mostrado Simplemente Se aplica con la brocha Y luego se aplica El papel Vamos a ver Como me queda esta pared Porque de verdad Es una de la pared Ahora mismo Que yo considero Que tengo más fe En la sala Las otras Están sin pintar Pero Este Es una de las más feas Yo encuentro Porque tiene mucho Muchas grietas Entonces tiene Que estaba pintada así Bueno Corazones Miren En esta área Voy a estar colocando Estos cojines Estos fueron Lo que compré Para diciembre Con esos detalles Con esos detalles Así peluditos De este lado Pero lo voy a estar colocando De este lado Que tiene menos pelitos Entonces Voy a colocar Uno acá Y como son dos Voy a colocar El otro acá De este lado Del área Que tienen Menos pelitos Y voy a estar colocando Esta preciosidad Que este lo compré Hace como Como Tres primaveras Yo creo Y solo lo usé Una sola vez Así que no se había Utilizado más Y lo tenía ahí guardado Quería colocarlo nuevamente Porque es precioso Miren que lindo Muy lindo Ustedes saben Se lo estoy mostrando así Pero después Van a tener una vista Más De cerca Miren corazones Ya estuve colocando Las cortinas Estuve colocando Las cortinas Blanca Ahí se ven Bien oscuras Porque estaba Contraluz Pero son blancas Este Le puse las que son Gruesas A los lados Miren Y el diseño Arriba Entonces Esa que es como En Ese Miren Como en ese encaje Precioso Parece tela de mosquitero Pero entonces Como con Rositas Me encantó Esa cortina Es preciosa Esa cortina Me la regaló Mi amiga Leila Este Marileida Cariñosamente Leila Entonces Ella me la estuvo Sequeando Este Cuando me iba a mudar Y me encantó Y la coloque Justo ahora Miren que linda Ven Que detalles Tan chulos Pues Vamos a estar Decorando Esta área Debe estar pasando Esto Porque Este Aunque limpie Pero Siempre Están como Pajita Porque Ustedes saben Que esta casa No es de plato Es una casa Que tiene Sin Y Pues Entran como Con la brisa Así entran Pajitas Voy a estar colocando Esta pieza En hierro Que es especial Para colocar Plato Es bien fuerte Lo cual es Una gran ventaja De estar colocando Esta pieza Ahí Y miren Ahora Voy a estar colocando Esta hermosura De plato Este plato Me lo envió Mi amiga Carmen De manualidades Cruz Ese plato Es una bandeja Un plato Para servir Para lo que ustedes quieran Entonces esta pieza Me la regalo Mi amiga Bernarda Que era como De otro adorno Se le había quebrado Yo se la mostré A ustedes En un estantito Que tenía ahí Estaba buscando Algo que ponerle Al plato Y decidí Colocarle eso Lo pegué Con silicón Frío Y silicón caliente Los dos Así que Ha estado bien firme Y no se ha despegado Pero miren Que hermosura Y desde ese detalle Al plato Que lo hace ver Mucho más hermoso De lo que ya Él es Porque es un plato Una Es un plato Bien pesado Pero es como Tipo porcelana Es una cerámica Bien bonita Bien fina La que tiene Una losa Bien bonita Ahora vamos a estar Colocando Esta preciosidad Estos dos Candelabros Miren Que son Los angelitos Míos Esos angelitos Yo los tengo Hace bastante tiempo Corazones Y le vamos a subir Aquí La guinarda De rosas Miren De estas rosas Fueron de la De la misma guinarda Que yo utilicé En los videos De la cocina Si no lo han visto Le invito a que lo busquen Que están En el canal De la cocina Fue el video pasado Entonces le voy a estar Colocando De estas pequeñas Baterías Este no funcionan Lamentablemente Porque ya se me dañaron Y no quieren Funcionar Llevan pilita Como de reloj Entonces le vamos a estar Colocando ahí Para que todo sea Como en ese Yo lo quiero Como en esos tonos Así sutiles En esa paleta De colores Como blancos Rosaditos Este Los detallitos En negro De los cojines Después van a ver Por qué Tengo esos detalles En negro Pero en realidad La mayoría de cosas Son blanca Rosada Bueno y el detallito En negro De los cojines Grandes También porque El cojín del medio Tiene como ese tono Como gris Gris Como negro Más o menos Pero miren Que lindo Que belleza Miren Que delicado Ven Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque se ve sumamente Delicado Miren Aquí vamos a estar Colocando esta bandeja Esta bandejita Que la hizo Mi amiga Elenita Del canal Mundo de la Mariposa Y me la estuvo Regalando Ella prepara Todo este tipo De resina Y hacen bandejas Hermosas Como esta Ya yo la tengo Hace un buen tiempo Creo que se la había mostrado Si no me equivoco Entonces esta La vamos a estar Colocando Aquí Esa Voy a ver En este extremo De este lado Quiero colocar No acostumbro A colocar Dos Dos tipos De decoraciones Por así decirlo Dos tipos de piezas Voy a estar colocando Este libro Si es un libro Miren Es un libro Este es el apocalipsis Y yo le estuve Colocando Hace un tiempo Que yo le había mostrado Y lo use Aquella ve Y no lo veo De usar Le estuve colocando Del material Ese que venden En la tienda china Que es para Como decimos Que es para uno Bueno yo lo he usado Mucho para reparar Paredes Y cosas así Para reparar La estufa De ese tipo De material Entonces Vamos a estar Colocando Esta hermosura Que también Me la estuvo Obsequiando Mi amiga Carmen De manualidades Cruz Ella me la estuvo Enviando Cuando ella me mandó La caja Hace un buen tiempo Eso está en el canal También Y esta pieza Esta Si no me equivoco Fue mi amiga Elenita Que me la envió Y la estuve pegando Aquí Con silicón frío Y silicón caliente Miren Dentro tiene Una pequeña batería Entonces Este Lo vamos a estar Colocando Aquí Y esta batería Enciende Y la vamos a estar Colocando Aquí adentro Otra cosa Que vamos a estar Colocando Es mi apagador De Eso vamos a dejar Ahí Y Justo aquí adentro Vamos a estar Colocando Miren esta preciosidad De muñequitos Miren que lindo Esta muñequita Es hermosa Y tiene su cintillo Rosita Bien bonito Y este muñequito Este El varón Son una parejita Como de Jovencitos De jóvenes Entonces Me encantan Porque Es como si fueran Mis hijos Por así decirlo Erika Y Juan Que ya es tan grande Ya mis hijos Son Pues Juan tiene 19 Y Erika Tiene Creo que 20 O 21 Y aquí Miren De este lado Justamente Vamos a estar Colocando Esta hermosura Esta hermosura Miren Yo La pinté Hace Un tiempo Creo que fue Para el otro Diciembre Este Este año Le puse Un nidito Original Totalmente Fue que Como que cayó De un árbol Y yo lo encontré Y me lo traje Solamente Le agregué Las rosas El inserté En el mismo nido No tiene oasis Ni nada Simplemente Le coloqué En el nido Los pajaritos Que tenía Aquí en casa Que son esos dorados Y estas rosas Que la compré El año pasado No fue este año Entonces Vamos a estar Colocando Esto por tabazo Tiene todo tono Que esto también Fue Junto con esta bandeja Que mi amiga Elenita Me lo obsequió Y lo vamos a estar Utilizando De este lado Que es más sutil Más suave Porque tiene como Un tono Rosita Y soft water Esto lo vamos a estar Colocando acá Porque si lo necesito Si lo necesito En mi mesa Si me lleva a visita Pues Lo riego Me cabe aquí Perfectamente Miren Por todos los lados Tiene espacio La mesa Que se pueden poner Los vasos ¿Ven? No hay inconveniente En que se pongan Los vasos Ni nada Ni los portavasos Pues así vamos a estar Dejando nuestra Mesita Del centro De los muebles Ese será todo El detalle Miren mis corazones Y aquí En la mesa La tengo con el Mantel Que tenía Para diciembre Que no es un mantel Es una manta Pero a mi me ha fascinado Y no he querido Quitarla Y por esa razón Están en sus cojines Negros ¿Ven? Y aquello Que forman Como este diseño Entonces aquí Voy a estar colocando Miren Mi jarrón De lechuza ¿Eh? Y le puse Esas rosas Que son blanca Y rosado Para traer El rosado Del resto De la sala Miren Que herida Miren Corazones Aquí en la repisa Solo estuve colocando Este conejito Que estaba Hecho Desde El otro año Estuvimos haciendo Está en el canal Paso a paso Cómo hacerlo Le coloqué Esas rositas Simplemente ahí O esta Estos Dos Velones Son artificiales Este Miren que chulo Solamente eso Deje esta lámpara aquí Y ese conejito Que también fue En el mismo tiempo Que hice este Hice ese También peludito Así Miren que lindo Pues bien Le voy a dar el tour Por la sala Ya Para que vean El resultado final Miren Así tengo toda esta área Si me puedo poner más lejos Eso está todo Que no le he hecho Nada Todavía No lo he pintado No lo he terminado De arreglar Esa área Está así Pero igual Y le dimos Nuestro toquecito Para que se vea bonito Porque si Nada se va a ver Más feo ¿Verdad? Pues Y la repisa Claro que la se ve Mucho más Elegante Esa área Pero pronto La estaremos arreglando En el nombre de Jesús Entonces Miren Así están colocadas Ya las cortinas Cortinas blancas Estas son las De la La que van Hacia la habitación Hacia el baño Miren Que linda Miren Y Por supuesto Miren El papel Solo me dio Este pedazo Solo me dio Una línea Miren Ya Hasta allá Miren Que linda Miren Brilla Precioso Quiero comprar Otro rollo Por lo menos Para terminar Esta pared Por lo menos Uno o dos Rollos más De ese mismo Para Porque mi botella Se ha acabado Así como en blanco Y fue lo único Que encontré En ese Pero así está Este lado Este cuadrito Lo tengo aquí Para colocar El caldado Que se está usando Y colocar Mis llaves Pues Miren Entonces Así está Aquí Eso también Lo ha replentado Y Es así Acá Ticimos El arroz Con la hechosa Nuestra área De comer Se mira bien Bonita A pesar de que Todavía le faltan Muchos arreglos Eso lo estarán Lo estarán viendo En los próximos videos Así que si no Se han suscrito Suscríbanse Para que puedan ver Todos esos detalles Miren que hermosos Este papel Que yo amo De verdad Fue una de mis Mejores elecciones Creo yo Con el papel Porque De verdad Es precioso Es muy mi estilo Porque de verdad Me gusta mucho Y este dorado Miren Con los cojines Con este cojín Se ve Brecioso Espectacular Miren No la tengo encendida Porque tengo que poner Ahí en tomacos Para poder Estar la Pero La color Tengo que Bajar un par de alas Para ponerse Tomacos Tengo alambre Ahora Por eso No Tengo Tengo So simple, you just gotta move Why you've gotta ruin this for us Spoil the fun, just be done I have seen enough to call your bluff Didn't come here for you Dude, you're killing the mood Oh, you're being so rude Get out of my way 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 Grano a grano se llena la gallina de la gallina Aquí un poco más Todo lo demás estaba bastante feo Mucho más feo que la parte que faltan Y sin embargo miren Que es mucha la diferencia Al igual que en la cocina Al igual que en la habitación Al igual que en el patio Bueno, he estado trabajando bastante área Y se lo he estado compartiendo Este... Solo espero que les sean inscritos videos Que se motiven a arreglar su casa No importa la condición de la casa Usted siempre puede mejorarla Y puede arreglarla Todo eso que ustedes están viendo hoy así Ese play y todo eso Te aseguro que cuando me vuelvan a ver En el nombre de Jesús Lo verán muy diferente Y lo verán transformado Porque estaré trabajando en eso Proximamente Lo que pasa es que no puedo Pero pronto lo haré Así que... Así que... Motívense Arreglen su casa Y... Yo sé que van a disfrutar bastante Como yo estoy disfrutando la vida Mil bendiciones Corazones Ay Dios mío Para allá está la cocina La cocina ya está en el canal Decorada para primavera Así que búsquenlo Fue el video pasado Como pensé que le va a gustar O por lo menos sorpresa A mí me encantó Así que yo estoy fascinada Con cada área que puedo arreglar Y que puedo ver en esta condición Para mí Es un bello I love you